A favor del local, a favor de Belgrano Si, compañero, ¿viste? Están todas, quedás tranquilos Hola Pacha, es de bueno Acuérdese que vos me vas a salir bien Si, aparte por la vez pasé lo que se lo que se lo que No sé cómo le voy a dedicar, pero bueno ¿Qué he visto? Bueno, no me importa, no me muestro No es tan difícil No, pero con el iPhone Hay que abrir la cancha Si, pero con el iPhone Se pasa el video Bueno, después le explico Es más fácil de lo que parece Acá, Manu Lleva a venir el tiro libre Para Belgrano ¿Quién se acerca? Me lo va a dictar usted En un ratito ahora para intentar meter el centro Esperan todos los saltos de arriba Espera Rébola Espera Novaretti Ahí queda con Pañucci Pero Vegetti Se acerca con Marucci Y si usted Bueno Vamos a terminar viendo O Diego García Exactamente, Diego Burry García Se va a venir García Se viene el tiro libre ahora sí para Belgrano Quiere calentar la garganta Se quiere empezar a gritar aquí en el gigante Aguanta Belgrano Se viene el centro Se manda por medio La para Rébola Se viene el remate Desde abajo Y ahora hacia la contra Se desprende Hacia la contra Maipú Se viene rápido Ahora sector derecho Corre todo El elenco visitante Cinco contra cuatro La pelota es el medio De excelente forma La aguantaba Rébola Garibola sacando Rébola que saca un gol de Maipú 5 contra 3 Recién en el contragolpe Se viene Belgrano Se viene Belgrano Aguanta por el sector derecho Si falta de por medio Se levanta la gente También sirve para esto Otra vez ahora desde el lateral Se acerca desde el fondo También con Marucci Se levanta todo el público Aquí en Alverde En el barrio donde se enciende El motor de la degría Y el seguridad se le para Rébola Enzaga central Llevo Novaretti Círculo central De la mitad de la cancha Otra vez ahora Ahora es en la derecha Aguanta Rébola Mete el envío largo Podía frenarla nunca Vegetta en aquel sector Otra vez desde abajo Y el mensaje de Tinchada Claro, ¿no? Esta Tinchada se merece Ser campeón Dice la mano Listo trapos, ¿eh? Mirá a mí ya que nos pasa Siempre, siempre Al lado de su gol Y tierra del juego Exactamente Hay uno grande acá Este que está ahora Medio tapado Viale Mace Toda la banda Acá de este costado Viale, levante bien